¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les traigo pronunciación. Pronunciación. Tenemos palabras muy confusas para pronunciarse en inglés. Estas palabras tenemos que aprenderlas, tenemos que aprender a pronunciarlas. Les voy a dar algunos tips que yo considero pertinentes a la hora de pronunciar estas palabras, ya que yo también estaba envuelto en estos líos. Entonces a la mera hora como que se me confundía, como que no sabía exactamente cómo pronunciarlo. Déjame decirte que cuando tú aprendes a pronunciar estas palabras, tú solo te das cuenta de que lo estás haciendo correctamente. Hay algo en ti, hay algo como que se conecta tu mente con tu boca, con todo el aparato motor, todo el motor de tu pronunciación, para ejecutar estas palabras, para decirlas. Tú sientes cuando lo estás haciendo correctamente. Entonces pienso que no dejes lugar a la crítica, no dejes lugar a que te corrijan, porque tú sabes que lo estás haciendo correctamente. No te estoy diciendo que te vuelvas soberbio y que tú no permitas que nadie te corrija, no. Simplemente que tú sabrás al 100% cuando estás pronunciando correctamente esto. Bueno, las palabras son Think, things, think, things, that, dad, three, tree, this, this, bed, beach, ship, sheet, ship, ship. Ok, el primer tip aquí, así a grandes rasgos de todas estas palabras, es que donde tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una i, aquí otra i, aquí otra i, y aquí otra i. Estas palabras, ya les había explicado en los videos de fonética, que existen en inglés las cinco vocales mismas que existen en el español, pero existen más vocales que no existen en el español. Ok, o sea, cinco vocales, a, e, i, o, u, pero dentro de esas a, e, i, o, u, existen sonidos intermedios, ¿sí? Que no existen en el español, por ejemplo, tenemos la e, y después tenemos la vocal i, ok. Dentro de la e y la i, hay otro sonido vocálico, aquí, justo aquí, que es este. O sea, es decir, que esta i, en inglés, no se pronuncia ni como e, ni como i, sino que está aquí dentro, es la i que está aquí, porque también hay una i que es más fuerte todavía. Esta i es this. Aquí la tenemos. Es como si fuese e, e, i. ¿Entiendes la diferencia? E, e, i. Y es precisamente esta de aquí. También está en thing, en things, en thing, en things. Aquí no, aquí tampoco. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas? Entre this y this. Precisamente, que aquí está i, es esta de aquí, y después está otra i, que no es la i de nuestro español. Por ejemplo, la i de nuestro español es, por ejemplo, lápiz. Pis, fíjate, lápiz. O, por ejemplo, lima, lápiz, lima. Fíjate la i, esta. Pero la i del inglés es, i, i, así. I, como que tienes que fruncir ligeramente tu boca aquí. I, i. Si tú pronuncias lima, no dices lima, no dices lápiz, no, dices lápiz, lima, pero no frunces. Para pronunciar estas palabras como this, fíjate, this, frunces un poquito. Aquí hay una i, que es la i gringa, que está acá. Es una i más fuerte. De hecho, fonéticamente se escribe, esta es así y esta es así. Esta es la i fuerte, con el puntito encima. Y esta i, que parece mayúscula, es la i débil. Entonces, otra i fuerte está en beach. Fíjate, beach, beach. Frunces un poquito aquí. Aquí está, beach. La otra está en sheet. Fíjate bien. Aparte, que el sonido es un poco más larguito. Sheet, sheet. En cambio aquí es shit, shit. No digas shit, no. Ni es shit, es shit, shit. ¿Ok? Acá también, ship, ship. Ligero, ship. Y aquí, ship, oveja, ship. Aquí la tenemos. ¿Ok? Entonces, estas que circulé, corresponden a la i fuerte. Esta que está acá. Y las que están subrayadas, corresponden a la i débil. Que es entre e y i. Para nosotros. Aquí está. Es e. E. Tenemos primeramente aquí, que es teng. Teng. La g suena al final. Al final, tú te das cuenta, cuando aquí, no es que precisamente suene así como que, ting, ting. No, eso no va a ser así nunca. Pero, por ejemplo, la diferencia entre cosa y pensar, entre estas dos palabras, entre teng y feng, es que esta no se pronuncia tanto como que. Así, el sonido TH en esta palabra, en cosa, no es como aquí. Eso es muy, muy enfático aquí. Por ejemplo, esta es thing, thing. Y esta no es thing, no es thing, es como ting, ting. ¿Sí? Como si fueses a decir, tinga. Así un poquito, pero no la té tan fuerte, sino como que. Ting, ting, ting. ¿Te das cuenta? Ting, feng. Ting, feng. Lo mismo para el plural. Singular tenemos, perdón. El plural, ¿qué es cosas? Things. Many things. ¿Sí? There are many things. Hay muchas cosas. Oh, things like that. Cosas como eso. Things, things. En cambio acá, things, things. Fíjate bien. Things, things. Al final, aquí, si bien es un poco más enfático, acá, así, think. Aquí es thing, thing. Things, things. Vamos con estas. Eso y papá. Cuando pronuncias that, esta, that, cerciórate de que al final es una T. That, that. That, por ejemplo, that ship. That ship. Aquel barco, that ship. En cambio, papá, vas a prolongar la A y al final cerciorate de pronunciar la D. Esta es dad, dad, dat, dad. Fíjate bien. Esta es una A así, seca. That. Y esta es dad. Prolongas la A, dad. Y al final, d, dad. That, dad. Ok. Ahora tenemos el número tres y árbol. Esto es three. Este sonido TH es el mismo, el de things con el de three. Y con el de, perdón, pensar. O think. Aquí está. Think. Things. Three. Three. He visto que en la fonética que te ponen muchos cursos de inglés, muchos libros de inglés, te ponen que este sonido TH se pronuncia como una Z. Pero quizás funcione para los españoles porque ellos sí pronuncian correctamente la Z. Ellos dicen FETA. FETA. Entonces, pienso que para nosotros los latinos eso no funciona porque estarás pronunciando prácticamente en lugar de Z, estarías pronunciando una completa S. S es un error ahí. Para nosotros los latinos, digo, para los españoles quizás esto funcione. Para nosotros no. Esto no se pronuncia como Z para nosotros. Nosotros los latinos diríamos THREE. Diríamos, fíjate bien, THREE. Como una S. Acá, THINGS. Y acá, THING. Entonces, no funciona. Aquí, cerciorate del sonido TH, como soplando, así. Colocas tu lengua en medio de los dientes, aquí, así. Fíjate bien. Y soplas. Soplas ligeramente. Ahora sí se produce el sonido THREE. Y acá, THREE. THREE. Fíjate bien. THREE. Ok. Amigos, esto ha sido todo por ahora. Si te gustó el video, por favor, compártelo. Dale un like. Si quieres que te asesore por WhatsApp, aquí te voy a dejar mi número, contáctame. ¿Cómo funciona esto? Esto no son clases, es simplemente una asesoría. Vamos a platicar y voy a evaluar cuál es tu nivel de inglés. Voy a evaluar qué tiempos verbales ya dominas. Y te voy a poner a estudiar, porque eso tú lo vas a hacer. Obviamente, yo no voy a estudiar por ti. Tú vas a estudiar qué tiempos verbales te hacen falta. Yo voy a hacer un pequeño diagnóstico de cómo andas en inglés. Y de ahí vamos a partir. Tú vas a ir estudiando, estudiando. Y yo te voy a ir, en cierta manera, como evaluando. ¿Ok? Bueno, amigos, hasta la próxima. Adiós.